Desde el Partido Popular de Linares no queremos ser alarmistas, pero sí somos realistas, somos también sensatos y por ello denunciamos públicamente que quienes dirigen esta ciudad de forma tan irresponsable nos llevan y nos conducen al abismo, nos conducen a una situación más que posible de asfixia y de quiebra económica. Hoy, precisamente hace dos meses que también denunciábamos públicamente la situación tan desastrosa en la que se encontraba el parque de Cantarranas. En aquel momento hablábamos y probábamos mediante fotografías que más que un parque parecía un barbecho, un desierto, un desierto de Cantarranas. También hace dos meses pedíamos información, queríamos saber, igual que todos los ciudadanos que tenemos derecho a saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, queríamos saber y tener en nuestra mano todas y cada una de las sentencias relativas a las expropiaciones de la totalidad de los 120.000 metros cuadrados que componen el parque de Cantarranas. Pues bien, hoy, precisamente, pasados esos dos meses y con las sentencias en la mano, podemos decir con total y absoluta rotundidad que nuestras tesis que exponíamos hace dos meses se confirman que la totalidad de los 120.000 metros cuadrados que componen, que conforman el parque de Cantarranas, el desierto de Cantarranas, nos van a costar a las arcas municipales y al bolsillo de todos los ciudadanos, en concepto de principal intereses y costas, la friolera de 11 millones de euros. Pero es que con el parque de Cantarranas se abre la tajada, se abre el melón y la primera tajada de ese melón nos la vamos a comer en breve, en menos de un año o incluso antes de finales de este año. Pero es que detrás de esa tajada vienen muchas tajadas más. Ya tenemos también hoy, después de dos meses, la información que solicitábamos, porque queríamos saber si había otras expropiaciones pendientes de pago inminente después de los correspondientes procedimientos judiciales. Y efectivamente, así es. Después de esos dos meses hemos obtenido también la información y la sentencia relativas a expropiaciones de otras zonas de Linares. Y en definitiva, podemos también denunciarlo públicamente que esas expropiaciones nos van a costar a las arcas municipales, al bolsillo de todos y cada uno de los linareses, la friolera de cerca de otros 10 millones de euros aproximadamente. En definitiva, el Ayuntamiento de Linares va a tener que hacer frente de forma inminente e inmediata al pago y al cumplimiento de esas sentencias por un importe aproximado entre 18 y 20 millones de euros. No se pueden dar una cifra exacta porque son sentencias, en unos casos firmes, pero en definitiva pendientes de ejecución, que hasta que no se determine el día exacto en el que se paga el principal, no se puede hacer el cálculo de los intereses y la costa de esos procedimientos. Porque no olvidemos que en el caso del Parque de Cantarranas son procedimientos que ya en agosto de 2006, hasta hoy han transcurrido 12 años, la Comisión de Valoraciones fijó en su acuerdo, en una resolución administrativa tras la valoración de peritos de la Junta de Andalucía de todos esos terrenos que integran el Parque de Cantarranas, en agosto de 2016, la Comisión de Valoraciones fijó el precio de cada una de esas parcelas. Pues bien, hoy 12 años después, el Tribunal Supremo y antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, vienen a condenar a este ayuntamiento al pago de las cantidades que exactamente iguales, hasta el último céntimo de euros que en su día fijó la Comisión Provincial de Valoraciones. Nos podíamos haber ahorrado 12 años de pleitos, nos podíamos haber ahorrado muchos millones de euros, pero en aquellos momentos los concejales, los responsables políticos, en este caso los responsables de Hacienda y del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, el señor Moya y el señor Gómez Mena, dieron en su momento las directrices, las instrucciones y marcaron las pautas a seguir y ordenaron el recurso uno tras otro frente a esas sentencias. Por ello, los hacemos responsables que, transcurridos 12 años, tengamos que vernos obligados para acatar el cumplimiento de estas sentencias relativas a expropiaciones del Parque de Cantarranas y a otras sentencias relativas a expropiaciones de otras zonas de Linares, a pagar la friolera de casi 20 millones de euros. Una cuantía que exactamente se podrá determinar, como he explicado antes, cuando tengamos el día exacto en el que se paga cada una y se cumple cada una de esas sentencias por el principal. Por ello, reiteramos hoy, una vez que tenemos la información necesaria, reiteramos la petición y exigimos la dimisión inmediata del señor Moya y del señor Gómez Mena. Habéis visto cómo año tras año el señor Moya ha ido presentando sus presupuestos, ha ido, cuando era concejal de Hacienda o ya no lo es, ha ido hablando de las liquidaciones de sus presupuestos. Y he cogido al azar una de esas comparecencias públicas del señor Moya, en las que se formuló un cruce de acusaciones entre, en este caso, yo como concejal que llevaba ese área en la oposición, en la comisión, y él, hablando de la liquidación precisamente de los presupuestos del año 2015. Y en aquel momento, ya hace tres años, le decía, le decía en nombre del Partido Popular de Linares al señor Moya como concejal responsable de Hacienda, que no engañara a los ciudadanos, que no maquillara las cifras. Y él se defendía diciendo que sus presupuestos y sus cuentas y sus liquidaciones eran siempre reales, eran siempre ajustadas a la realidad y ciertas. Pues no. Le estamos demostrando que usted ya sabía desde hace tiempo que esas sentencias iban a ir recayendo una tras otra. Sabía que nos condenaban al pago de cantidades millonarias y nunca, nunca en estos años, ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Todo lo contrario. Ha llegado a mostrar hasta el mayor cinismo político que se puede mostrar ante sus ciudadanos. Ha llegado a demostrar una frivolidad tal que en el último pleno ordinario pudimos ver cómo el grupo socialista presentaba y la defendía el señor Moya una moción por la que pedían que 300.000 euros del premio de cobranza se destinaran a áreas como festejos, como deportes. Cuando ellos sabían en aquel momento, nosotros fuimos conscientes en ese mismo momento, en ese pleno, ellos lo sabían muchísimo antes y sobre todo el señor Moya como concejal de Hacienda, sabían que había 311.000 euros pendientes de pago de consumo de luz. Sabían que había numerosas sentencias que cumplían y que obligaban a este ayuntamiento por expropiación a pagar 20 millones de euros. Y sin embargo, tenían la frivolidad de presentar una moción para que 300.000 euros se destinaran a incrementar las partidas que precisamente esos concejales adversos son responsables. Festejos, deportes, cultura. Pero frente a ello, frente a esta frivolidad, el grupo de concejales del Partido Popular, que somos un grupo partido en oposición, pero somos sensatos, somos serios y somos rigurosos y responsables, vamos a registrar en el día de hoy una propuesta en el ayuntamiento dirigida al presidente de la Comisión de Hacienda por la que exigimos su convocatoria inmediata y urgente para tratar con carácter monográfico el tema que hoy nos ocupa. El estudio, el análisis y la valoración de la actual situación a la que nos tendremos que afrontar en breve para acatar el cumplimiento y el pago de esas sentencias judiciales condenatorias. Exigimos que se estudie, se convoque esa comisión y que por parte de los servicios técnicos competentes, en este caso entendemos que el Departamento de Intervención, se elabore el estudio y el informe necesario para adoptar por parte de los políticos la solución más ajustada y adecuada a los intereses y a las necesidades de la ciudad de Linares. Ese estudio debe contemplar, al margen de todas las cuestiones que estamos planteando de la sentencia, los diferentes mecanismos extraordinarios y las diferentes ayudas que hay para poder cumplir esa obligación de ejecutar y de cumplir esas sentencias. Esos mecanismos son, entre otros, yo voy a hablar en este caso, de unos mecanismos extraordinarios por parte del Gobierno central. Hace escasos días se ha publicado a través de medios de comunicación que, voy a hablar de aceñirme a la provincia de Jaén, que 14 municipios de la provincia de Jaén han sido beneficiados con un importe superior a los 50 millones de euros precisamente para esto, precisamente para esto, para hacer frente al cumplimiento de sentencias judiciales firmes. 14 municipios que en su momento estuvieran gobernados por quienes estuvieran, por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por quien fuera, pero en su momento estuvieron atentos, estuvieron pendientes y el verano del pasado año, 2016, pidieron, solicitaron y tramitaron las peticiones en verano del 2017, perdón, del 2017, como digo, estuvieron pendientes, hicieron ese ejercicio de responsabilidad que requiere el ser un servidor público y presentaron unas peticiones extraordinarias de ayuda ante el Gobierno central que hoy, seis, siete meses después, han dado su fruto. Y en unos casos han concedido a ayuntamientos cerca de cuatro millones de euros, al Ayuntamiento de la Carolina, a otros 300.000 euros en función de su situación, pero como digo, son cantidades extraordinarias que en este caso, como siempre, como siempre, después de 20 años de Gobierno Socialista, como siempre, llegamos tarde, mal y nunca. El año pasado, en el verano del 2017, todavía era concejal de Hacienda el señor Moya, por eso le exigimos, le reiteramos por enésima vez y no nos vamos a cansar de hacer ese ejercicio de responsabilidad y de pedirle su dimisión. porque en aquel verano del 2017 le era conocedor de la situación a la que se afrontaba. Ya en el departamento correspondiente estaba una petición en este sentido, dirigida por el jefe de un departamento concreto hacia otro jefe de otro departamento concreto, que se atendiera al probable cumplimiento y se consignaran judicialmente las cuantías a las que en breves años se tendría que hacer frente. Se hizo caso omiso. Por el señor Moya se dieron las directrices y las instrucciones oportunas para que no se reflejara ni se incrementara la partida presupuestaria correspondiente al cumplimiento de sentencias judiciales. Y por ello, en breve, nos vamos a ver obligados a pagar esa cuantía. En concepto de principal, cerca de 17 millones de euros, más los intereses y la costa, hablamos prácticamente de la filera de 20 millones de euros. Y frente a ello, como acabo de exponer el Partido Popular, como grupo en la oposición, hacemos un ejercicio de responsabilidad y seriedad y presentamos esta propuesta al equipo de gobierno. Por ello, al equipo de gobierno le exigimos celeridad, le exigimos seriedad y contundencia. Pero además, al resto, hacemos un llamamiento a la corporación. Un llamamiento a la unidad para que busquemos entre todos, entre todos, la solución más justa y adecuada a las necesidades y a los intereses de Linares. Porque a través de esos mecanismos extraordinarios de financiación de los que os he hablado, son muy distintos. La normativa contempla adelantos o anticipos de la participación en los impuestos estatales de la PIE. Contempla también los préstamos con garantías o con avales estatales. Contempla fondos especiales del gobierno estatal, como son los fondos de ordenación y los fondos de impulso económico de los que acabo de hablar, que son con los que se han beneficiado 14 municipios de la provincia de Jaén. Pero a los que Linares, en este caso, hemos llegado tarde por esa irresponsabilidad del concejal delegado de Hacienda, el señor Moya. Pero frente a esto, como digo, formulamos propuestas y hacemos un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y de seriedad del equipo de gobierno y de unidad de todas las fuerzas políticas para buscar la mejor de las soluciones. De esos mecanismos tenemos que decidir a cuál podremos o no acogernos. Y tendremos que, además, tener en cuenta que no solo hay que hacer frente al pago de esos 20 millones de euros que de forma extraordinaria se nos va, se nos echa encima, se nos viene encima en menos de 6-7 meses, sino que, además, tendremos que mantener el empleo público. Tendremos que mantener los servicios públicos municipales de la forma que se viene haciendo y tendremos que continuar con el normal funcionamiento del ayuntamiento. Por eso, el llamamiento a la unidad de todas las formaciones políticas porque para el Partido Popular de Linares siempre por encima de todo está nuestra ciudad, está Linares. Gracias. 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 Gracias.